¡Hola, famoneros! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Y tú, Chalano? ¿Cómo estás? Bien, muy emocionado de ver todos los goles, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es la primera vez desde el 2011 que todos los equipos meten gol absolutamente, ¿eh? ¡Ay, qué padre! O sea, que entonces si le vamos a Dorados o así, la vamos a disfrutar. Es más, hasta el Cruz Azul metió gol. ¡Felicidades a Cruz Azul, Santos, Cholos, Dorados! Bueno, pues yo estoy listísima con los resultados de esta jornada, pero antes quiero mandar saludos para Casa Deportes, que siempre nos deja comentarios súper bonitos en las redes sociales y otro especial para Guadalajara Gélede, que él fue el que la semana pasada nos dio la idea de que yo viniera de Diablita y el Chilango, ¿de qué? De Americanista cuando pierden tipo como hoy, haz de cuenta. Con razón no te veía. Sí. Saludos. Comenzamos con el Pambolero de la Semana. El Pambolero de la Semana es para Edgar Contri, ¿qué nos dice? Meli, ¿qué haría si el Chilango te roba un beso? ¿Cómo robar ni que fuera yo político? ¿Entonces no me lo vas a robar? ¿Cómo va a ser la cosa? Vas tú sola, ¿eh? Yo ni tengo que decir nada. No, la verdad es que ya tengo mucho tiempo viviendo en el DF, estoy acostumbrada a eso de los robos. No sé cómo reaccionar. ¿Que en el centro comercial de Nuevo León no roban o qué? No. O sea, digo porque es un centro comercial todo, ¿no? No hay hombres. No, no es cierto. Ya, Chilango, vamos a pasar de tema, ¿ok? Tú solita. El ganador de la Quiniela de esta semana es Jorge Suárez, 19 con 56 puntos. Y quiero mencionar que es el de máximo puntaje en todo lo que va en el torneo, así que mando besos especiales. Estaba fácil, pierde la América, pierde Cruz Azul, pierde Chivas, pierden todos. Para Tigres. Bien. El ganador de la Semana es para Enrique Triverio de Toluca que nos regala una joya de larga distancia. Perfecto aquí en la cobertura de Erwin Trejo. El trazo largo buscando a Triverio, que la baja bien de pecho. Triverio quiere sacar. ¡Este disparo! ¡Golazo! 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 ¡Qué golazo, Triverio! Este es el fail de la semana. El fail de la semana es para Pablo Velásquez de Morelia, que se expulsó de una manera totalmente innecesaria porque ya tenía el partido ganado. Y pues que creen que se va a perder el último duelo de esta temporada y es el pase para la liguilla y se lo van a jugar, así que pues ni modo, suerte. Un segundo esfuerzo, un segundo movimiento ya cuando estaba en el aire. Toma para abajo, estoy contigo, Serón, esto va a calentar el juego. Tarjeta roja para Velásquez. ¡Uy, qué equivocación de Pablo! Sin ninguna necesidad. ¡Qué caliente está el profe Mesa! Porque dice, no puede ser que perdamos la cabeza de esta forma de cara a un partido muy importante y Pablo sigue caliente. ¿Qué reclama? No, o sea, algún pique ya traía con el chinelo Ravelo, porque la patada que le das es completamente fuera de lugar. O sea, una jugada en medio campo. ¿Sabes qué? Él pierde la cabeza porque se olvida que el próximo, o en 15 días... Esta es la tajada de la semana. La tajada de la semana es para el Conejo Pérez de Pachuca, que salvó lo que hubiera sido el 3x1 y con esto permitió la voltereta de su equipo y además tienen posibilidades de entrar a la liguilla. La bajó bien. Sigue Jonathan. Tocó un poquito atrás para el Gullit, pero la tiene Bocelli. ¡Atajador! ¡Impresionante el Conejo! Con el manotazo para tiro de esquina. ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada toda, eh! ¡El servicio! La jornada 16 inició con un duelo entre Veracruz y Tigres y mis felinos se fueron al puerto de Pesca y le clavaron nomás tres goles a los Jarochos. Apenas empezaba el partido, Guiñac clavó el primero y los otros dos vinieron solitos. Los escuelos también nos dejaron un golecillo, pero pues no les sirvió de nada y cabe mencionar que prácticamente estamos en la liguilla. Oye, pues ya era hora, ¿no? Después de sus empates mediocres de las últimas semanas. Se chilan. Digo, las cosas como son, ¿no? Mira, cuando ganemos, cuando ganemos este torneo, a ver cómo te queda la boca, eh. Suena hipotético el cuando ganemos. Como lo del robo que hablábamos hace rato. Bueno, cuando ganemos semifinales. Cuartos. O como la Libertadores que perdieron la final, ¿te acuerdas? Yo sí me acuerdo. En la media luna no le entregan todavía la bola al francés. Veremos ahora a Quino. La pide, Guiñac ya la vio. Viene, Guiñac se dio la vuelta hasta el primero. Llega, Guiñac, gol. ¡Gol! Francesi casi se arma la gorda con este Damme, que lase de Bailarín. Sigue Damme, levanta la cabeza. Dos a cero, gol. ¡Gol! El efecto hacia adentro le va a pegar Vera. Veremos entonces qué es lo que realiza el tiburón en el centro. Es muy interesante. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Israel Jiménez y acá se viene el tercero de los Tigres. Tres contra dos, el cuatro contra dos. Se prepara el gol. ¡Gol! Santos no pudo con Morelia en casa. Los laguneros clavaron un gol por escasos minutos. Llegan los michoacanos, igualan el marcador. Y pues la verdad es que sí andan por la calle de la amargura estos pobres guerreros, ¿no? Pero eso sí, Monarcas va que vuela por su pase para Liguilla y se lo van a jugar en la jornada 17. Muy buena técnica. ¡Atención con esto! ¡Aquí viene el primero! ¡Tiene goles! ¡Gol! Bueno, como local fue Pumas en la apertura 2013. Aquí viene la respuesta de Monarcas. Esta es buena. El portaaviones. ¡Atención! Pablo Velázquez deja para Cuero. Cuero mete disparo. Velázquez, 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 tiene un gol. ¡Gol! 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 A ver a quién está. A ver, a ver, a ver. No, pues no veo, eh. ¡Gol! Creo que le pegó al pasto, ¿no? Creo que se cae primero. El contacto es cuando llega arriba en el marcador. ¡Gol! 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 Buena apertura. Ya arranca Erika Aguirre del otro lado. Se va a meter Aguirre. Aguirre la puede hacer Aguirre. ¡Gol! Hoy tenemos uno de Cabo Verde allá abajo. De Cabo Verde, imagínate, la tiene de este lado el equipo de Monarcas. Viene Pito Seca, mete centro. ¡Gol! ¡Gol! Cruz Azul se quemó con el Toluca. Los diablos no tuvieron piedad, aprovecharon todas sus oportunidades en el primer tiempo y pues simplemente los aniquilaron en el segundo. Y la máquina tuvo chance, tuvo un gol, pero pues no le sirvió de nada porque no alcanzaron a igualar el marcador. Y con este suma su tercer torneo en quedar fuera de la lucha. Oye, pero muchísimas felicidades por su mayoría de edad, ¿no? Ya aseguraron 18 años sin ser campeones. Enhorabuena, hay que llevarlos por la IFE y al antro y... ¡Ay, ya tienen mi edad! ¡Qué lindo! Parecería ayer cuando el Cruz Azul era apenas una quinceañera, ¿no? ¡No, Chilango! No se supone que eras el americano, seas malo. No, es parejo aquí. No, yo sí, les deseo suerte para la próxima. No, yo sí, les deseo suerte. El recorte bien le quitó Torrado y después la tiene Ríos que tiene el tiempo, el espacio y saca el disparo. ¡Golazo! ¡Gol! Por lo menos de dos minutos. Che sabe que no exagere. ¡Uy, el strike! ¡La pelota sigue ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Claro! ¡Nos teníamos que despedir! ¡Con una rotación! ¡Denita en la mente! ¡Porque la marca! Los de la América terminaron un poquito tristes en la casa de los rayados. En el minuto siete empezaron a alzar su vuelo, pero de repente llega Funes Mori Cardona y que los bajan de sopetón. Y los pupilos de Mohamed, pues, les enseñaron quién manda en casa, ¿no? Y ya van en octava posición los rayados. Así que si le echan ganas por ahí, pueden calificar a la liguilla. Oye, pero te tengo una noticia. Ajá. Podemos decir lo que queramos de la América, igual no están viendo el video, porque cuando pierden, se les ve el wifi, ¿no? Entonces... Se hacen invisibles. Ajá, entonces yo puedo decirle lo que quieran los de la América y nadie me va a decir nada porque no lo están viendo, porque no tienen wifi. Ah, bueno, pues, adelante. ¡Qué chillones son ustedes! ¡Sí, largo! Y eso que le anularon un gol legal al Monterrey, ¿eh? Si bien los hubieran goleado, pero bueno. ¡Suerte, Aguilar! Darwin Quintero pasó, Paúl Aguilar también lo hizo por el centro, no hay fuera de lugar, Diego Oliveira Peralta, manotazo de parte de Jonathan, en el despeje, disparo de atrás, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol en América! ¡Gol! Darwin Quintero, Moisés Muñoz, coloca la barrera, Cardona con el disparo, el balón que pega en el palo, ¡Contra, remate, gol rayado! ¡Gol! En el caso de rayados, no se quieren quedar sin liguilla en este su nuevo estadio. ¡Centro, remate con el cuerpo! ¡Gol! 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 La chuca recibió al león. En el duelo de hermanitos, la fiera no pudo con los tuzos en el huracán. Boseli era una muy bonita chilena, pero no contaban con Cristian Penilla que les iba a dar el tiro de gracia y pues con esto el triunfo a los de Hidalgo. ¡Uy! Pero eso sí, el conejo se vistió de héroe en esa portería. Tomándole la espalda a un jovencito, Cristian Martínez, no hay de ninguna manera penal. La pelota, en el momento en que quiere sortear a Cristian Martínez, que sale decidido, mete el manotazo a la pelota. Y el último del campeonato, acá viene Jara, con el tiro, ¡Gol! 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 Justamente con el burrito, levanta para Boseli, ahora va el bullet, Peña le puede pegar, el conejo. ¡Boseli! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mauro Boseli! Jonathan González, con la pelota en el centro. ¡Boseli! ¡Gol! Chucky Lozano, la marca es de Rocha, sigue el Chucky. Lozano se quitó la marca, viene por el empate. Chucky sigue, el empate, aquí va el gol. ¡Gol! ¡Gol! Filtra el movimiento que le hacía Jara, pero recupera rápido Gutiérrez. Le va a pegar Gutiérrez, dejó para Penilla. ¡Acá viene el triunfo! ¡Gol! ¡De Penilla! Jaguáres visitó Atlas, entre errores y descuido, los zorros le dejaron las puertas bien abiertas a los chapanecos, que hasta un penal a lo panenca les recetaron. Los de chapas van que vuelan para la liguilla, mientras que los zorros, pues yo creo que ni con un milagro llegan. ¡Gol! Vergesio, ya se llevó a Muyomu, se fue el toque, Franco, Franco Faustino, centro remate, ¡Gol! 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 Ya darle forma a una eventual calificación, Avilés Hurtado, el toque por izquierda, esto puede ser centro remate, ¡Gol! 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 Ahora sí, Álvaro, se da la vuelta, Vergesio, Vergesio toca, se abre el espacio, el toque, Franco Faustino Orizala, cambio, recorte, tiro, ¡Gol! ¡Gol! Metió el turbo, metió el turbo, ve, ve, Baloy, ve, Baloy, le tira el jalón, no le da, no, pues qué discutes. No, 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 Baloy. Ni hablar mujer. Empate, viene Silvio Romero, tiro, ¡Gol! 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 Entregando ahí el chilero Silva, proyección a la derecha, parece larga, el Chaca en el servicio, puede ser para Jaguárez, buen recorte, tiro, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Silvio Romero! Y Dorado sorprendió... Oye, perdón, te interrumpo rápidamente, queremos presentar este segmento como la cruzazuleada de la semana. ¡Bravo! ¿Y ustedes por qué le aplauden groseros? Oye, es una... ¡No falta de respeto! Es una definición de diccionario, perder un partido con un gol agónico al final del partido. ¡Óyeme! No soy yo, es la Real Academia, ¿eh? Mira, ok, está bien porque yo quería que perdiera Chivas, la verdad, y pues sí, así fue, ganadorados, sorprendieron, yo creo que como que se concentraron mucho en la Copa MX y... Se concentraron mucho en la cruda que traían, más bien, ¿no? Sí, algo así supe como de marquitano, ¿verdad? No, la verdad es que ya bien merecido lo tenían, estos no le echaron ganas acá con los de Sinaloa, Almeida dice que todo fue en contra de ellos, del arbitraje, no sé qué, quién sabe, el caso es que ganaron, ya tienen un poquito de oxígeno, ya pueden respirar un poquito más en la porcentual, y los de Chivas, pues, yo no sé qué tipo de ayuda van a necesitar para entrar a la liguilla. Oye, pero ganaron el torneo de Copa, ¿eh? Según unos amigos que tengo que le van a Chivas, es el torneo más importante del mundo. De hecho, sí, yo vi como festejaron y festejaron como si fuera la Champions League, ¿eh? Omar Bravo, y cuando perdí, se equivocó, corrigió. Sí. Centro de Bravo, pelota para el medio, está Marcos, gol. Mancilla, ¿no? Mancilla, es correcto. Allí vendrá el centro, el de Purranque, el chileno, el veterano y goleador, centro, arriba, Castillo, gol. Que se apure, no hay más, es esto y se termina. Chivas ya no va a ganar, Dorado lo tiene que hacer en esta jugada, pelota que viene arriba, cabezazo, está, gol. Castillo, gol. Los gallos lloraron en Ceú y no más, no pudieron con los líderes. Primero llega Quintana, que con su primer gol de liga, abre el marcador, luego Titubilla se encarga de empatarlo, pero Ludueña fue el que se encargó de acabar con las ilusiones de los pobres, emplumado. Ah, y Chilango tenía un sabías que muy importante. Ah, es muy importante, ¿eh? Los Pumas van a ser líderes generales por primera vez desde la 90 a 91. No manches, no, pues yo no había nacido. Para que te des una idea de las cosas que pasaban mientras tú no nacías. El Tuca era jugador de Pumas y el dólar estaba como a tres pesos. ¡No! Pero no existía la maldición del superlíder, entonces Pumas no va a ser campeón, se los adelanto. ¡No! No eches la Sá, Chilango. No, se la echaron solos, ya te lo había dicho. They throw in the salt. Es el hombre que le va a pegar a la pelota. Viene con el centro, arremate, gol. ¡Quintana! ¡Gol! ¡De Pumas! No gana Gallo, se queda fuera de la liguilla y es un equipo que juega muy bien. ¡El disparo! ¡Pito Villa! ¡Gol! Después Cortés Herrera la deja pasar, Ludueña le pega el disparo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Pumas! ¡Gol! Puebla venció a Tijuana. Los de la Franja andaban con todo y les volvieron a dar... ¡Golazo! Y la verdad es que ni siquiera dejaron respirar a los pobres xolos. Y eso sí, ¿eh? Los de Puebla tienen mucho para estar en la liguilla, mientras que los xolos ni con milagros los salvan. Oye, me llegó un WhatsApp de tus tías, que qué onda. Que ni te presentes a la comida familiar. ¡No! Con razón en toda la semana nadie me habló, ¿eh? Sí, pues fue por lo de camote. Perdón, tías, de veras perdón. Les pido unas disculpas bien grandes. Pero después viene el gol de Pumas. Este disparo perdido, cuidado, le va a caer el disparo. ¡Define sí! ¡Gol! ¡Gol! Buen esférico dentro del área. ¡Arma, servicio y disparo! ¡Sí! ¡Gol! Alfredo, disparo por abajo. ¡Se le va a Villaseñor! ¡Dairo, gol! ¡Gol! ¡De los xolos! En la tabla general está Pumas en primerísimo lugar, seguido de Toluca y mis tigres. Y hasta el fondo tenemos un nuevo inquilino. Está Xolos y arriba sus hermanitos, los dorados. En la porcentual sigue dorados en el fondo, superado por Puebla, Chivas y Morelia. Los partidos para la jornada 17, que será dentro de dos semanas, debido a la fecha FIFA, quedarán de esta manera. Querétaro, Puebla, Xolos Atlas, América Pumas, Tigres Cruz Azul, León Dorados, Morelia Veracruz, Jaguares Pachuca, Toluca Monterrey y Chivas Santos. ¡Famboleros, ya me tengo que despedir! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también en mi Twitter, arroba chicafambolero. Además, les recuerdo que todos los dunes terminando de grabar, hacemos periscope entre las 12, 12 y media, para que estén siempre al pendiente, ¿ok? Es en vivo. Y otra cosa, la semana que viene, pues, va a haber partidos, pero también está la fecha FIFA, además está el puente, yo me voy a un crucero por las Bahamas. Ok, no. Va a jugar México contra El Salvador, después contra Honduras, luego vienen los partidos pendientes de Dorado y Veracruz, El Clásico Tapatío y Pachuca Cruz Azul. Así que debido a esto, el próximo programa saldrá el siguiente miércoles, ¿ok? Así que no se lo pierdan, nosotros aquí los esperamos. Un montón de besos. El miércoles, para montarlo en mi agenda de una vez, ¿no? Sí, Chilango, por favor, ¿eh? Es que México juega el martes, ¿no? Por eso es el miércoles. Sí, exactamente. Ah, ok. Para aprovechar ese partido también. Por si alguien se quedó con la duda en casa, ¿no? Sí, por si no lo vi. Vamos a ver los bloopers, ¿no? Unos comentarios ahí que las tías pueden tener comentarios interesantes. No, las tías. Tías, no ha acabado, ¿eh? No se vayan todavía. No, yo quiero pedir disculpas a todas mis tías porque soy bien mal hablada, pero es parte del show. Me obliga a mi jefe. ¡Me paga! ¡Ja, ja, ja! Alguien me dijo, ¿nunca te equivocas? Lo grabaste a la primera. Le dije, ¿nunca has visto los bloopers o qué? Me equivoqué. Digo, no me equivoqué, pero ya me equivoqué. ¿Te equivocaste o no te equivocaste? No me equivoqué, pero ya me equivoqué. Entonces no podemos usar esta toma. El fail de la semana es para Pablo Velázquez del Morelia que se expulsó. ¡No, Chilangua! ¿Yo qué? Yo no tuve nada que ver con lo que nos destruyeron. ¿Qué te vas a ver lo que voy a decir, por favor? El fail... Se expulsó de manera ineccesaria. Ajá. Así va. Ya, rezos. Ardida. ¡Ja, ja, ja, ja! De inicio de los noventas que los pumas no amarraban un... ¿un qué? Un superliderato. Voy a cambiar esas palabras porque no lo entiendo. Sí, yo creo que fue por lo de camote. Lo bueno es que mis tías lo consideran normal, entonces... ¿Ah, tú ya sí le escuchas a camote? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa, oye? Yo defiendo a mis tías y tú... y tú vienes y dices esas cosas. Lo que hagan tus tías en su tiempo libre es cosa de ellas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo no... O sea, ¿no porque están divorciadas vas a...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si te gustó este video, no olvides suscribirte aquí. Además, recuerda que los lunes es mi programa, los miércoles las predicciones de Consuelo y los jueves el programa de Chilango. En donde tenemos los temas más calientes que hay. ¿Calientes hablando de fútbol? Sí, obviamente. Ah, ok. Menos una sección, pero sí, el resto sí. Ah, ok. ¡Ja, ja, ja, ja!